Con la apertura de más firmas comerciales en la recta final del año, Altamira se consolida con el potencial económico y de desarrollo para inversionistas nacionales y extranjeros bajo una política facilitadora de gobierno, aseveró el alcalde Armando López Flores durante el corte inaugural de una cadena de comida rápida. Así es, afortunadamente la inversión se sigue dando, negocios como este o de otro tipo, sobre todo restauranteros, autotiendas de servicio, se siguen multiplicando aquí en nuestro municipio y bueno, eso habla de la confianza que ven los inversionistas, que eso es al final de cuentas lo que nos interesa, el poder inspirarla y fortalecerla para que el desarrollo se siga dando aquí en el sur del estado. El alcalde señaló que este año no solo se concretaron proyectos del clúster petroquímico, también consolidaron importantes inversiones comerciales que dan certidumbre al sector empresarial para seguir apostando en la ciudad y Puerto de Altamira. La indicación que tiene todo mi equipo de trabajo es precisamente esa, el ser facilitadores, el tratar de evitar al máximo la burocracia, aminorar los tiempos, el que no sea ese motivo para que se retrasen las inversiones, por eso el otorgar las facilidades. En las imágenes Jorge García, Noticieros, Canal 9, Claudia Araiza.